Es una actividad que encierra un significado bastante profundo e importante. En primer lugar, es un mensaje muy fuerte para el cuidado del medio ambiente y el cuidado de la biodiversidad. Esto es importante decirlo porque estamos en un momento, en una etapa, si se quiere, desde lo institucional, que está vinculado también a una época electoral o preelectoral. Y no obstante ello, el cuidado de la naturaleza, el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad continúa figurando al tope de la agenda y de las prioridades del Estado provincial y también de los municipios, como claramente lo expresa la presencia de los intendentes acá presentes que realmente quiero valorar en su justa dimensión. Cualquier minuto del tiempo hoy es valioso y es muy importante. Porque uno trata de llevar un mensaje, acciones, propuestas y están acá para llevar adelante una acción de cuidado de la biodiversidad para las generaciones presentes y futuras. Se inserta también en un contexto más amplio que es poder promover una cultura de la sustentabilidad de la biodiversidad, de la que siempre hablamos, como todas las actividades humanas tienen que ir tendiendo hacia generar beneficios económicos con el menor impacto ambiental posible. Y en esa línea también se inserta esta actividad que vamos a realizar el día 14 de abril, el domingo próximo, en la cual decía el intendente del Soberbio, buscamos generar un destino, una promoción turística para los saltos del Moconá. Y esta es una muy buena manera también de promover y fomentar el voto favorable, tanto como a la celda misionera, también a los saltos del Moconá, que están próximos a ser, muy próximos a llegar el cierre de la votación para ver si son considerados y consagrados como una de las maravillas naturales que tiene nuestro país. Y ahí estamos con esta acción también testimoniando en un hecho concreto el porqué, dando un fundamento muy concreto de porqué los saltos del Moconá tienen que ser considerados una maravilla natural, porque cuidamos justamente la naturaleza y damos fe de ello. Y también da un mensaje de integración muy fuerte. Esta actividad se va a realizar con municipios que son brasileros. Como siempre dice nuestro gobernador, el río Uruguay en realidad es un río interno de una región. Es una región que compartimos culturas, costumbres, por supuesto que también hay variaciones, hay diferencias, pero en lo fundamental el río es un elemento de unión. Y allí es donde los municipios de Brasil y de Argentina ya tienen una tradición de trabajo en conjunto, que por ejemplo, llevó a que una autoridad, la Autoridad Nacional del Agua del Brasil, dispusiera una medida para controlar lo que es el caudal que emite una represa que está aguas arriba del río Uruguay, la represa Fos de Chapecó, para permitir una mejor y mayor visibilidad a los saltos. Y lo consiguieron con ese trabajo mancomunado, con ese trabajo conjunto. Y van a estar presentes también los intendentes del vecino país, acompañándonos ese día 14 en el cierre de las distintas actividades. Y es muy valiosa esa vinculación, esa presencia. Y también es muy importante, y esto hay que decirlo, el acompañamiento de la sociedad civil, de los distintos actores, que no son actores estatales, que son muchas veces ciudadanos particulares, clubes de pesca, acá está la Federación Misionera de Pesca, que nos está acompañando con sus autoridades. Personas que poseen emprendimientos turísticos o que poseen simplemente afición por estar en el agua porque les gusta navegar y surcar las aguas, ya sea del Uruguay o del Paraná o de los arroyos que surcan toda nuestra provincia, y van a hacer su aporte. Es un aporte desinteresado, completamente desinteresado y genuino en cuanto a lo que busca, que es limpiar y retirar residuos del río Uruguay. Residuos todos que van y terminan después en los océanos, provocando los daños que frecuentemente solemos ver en lo que es la fauna íptica. Entonces, todas esas dimensiones se articulan y se conjugan en esta actividad. Quiero agradecer nuevamente la manera en que los intendentes y sus equipos asumieron el compromiso de llevar adelante esta actividad que nosotros acompañamos. Nosotros somos simplemente interlocutores que procuramos transmitir ese mensaje y esa actividad, ayudar en la difusión de la misma, pero los auténticos partícipes y actores son aquellas comunidades locales con los intendentes a la cabeza, la diputada, los actores de la sociedad que van a llevar adelante la actividad. Porque en definitiva es allí donde inicia y se empieza esa tarea y ese trabajo por la sustentabilidad que hablábamos. Siempre hay que empezar por la casa de uno y ellos asumieron ese compromiso y lo van a hacer. Así que, invitar a todos los que se quieran sumar, los distintos interesados. Posteriormente vamos a dejar un número de teléfono para que se contacten. Les pido a los medios, si es posible, que puedan también difundir en su espacio estos números de teléfono para poder de esa manera coordinar y articular la actividad y bueno, desearles, desearnos a todos que tengamos una jornada muy productiva, provechosa ese día y bueno, que vengan más en el futuro por un río Uruguay bien sano, por una provincia sana y con también desarrollo sustentable para nosotros y para nuestros hijos.